Muchas preguntas así y la respuesta es Sí, sí estoy soltera, no salgo con nadie Quiero estar así un rato la verdad Quiero enfocarme en otras cosas Pero contenta, plena Y sí, sin pareja, sin nadie, sin novia, sin nadie A mis canchas fui hoy, literal, toda la mañana Hasta la hora de la comida Y estoy súper contenta Y una noticia que les cuento por aquí Es que vamos a abrir otras dos canchas de fútbol En otra ubicación en Puebla Próximamente les contaré más Pero estoy súper contenta O sea, ya van a ser cuatro Y ya, muy contenta Pues mira, yo creo que el consejo que te doy Es que hagas una lista de los pros de cada carrera A mí esto no me pasó porque yo siempre supe que quería estudiar Que fue Mercadotecnia Marketing Y fui la más feliz Me encantó mi carrera Hice grandes amistades No sé, siempre como que encajé perfecto ahí Pero si no sabes Pues ve el plan de estudio de cada carrera Y pues la que más te vibra y la que más te lata El cuerpo chocan y chocan Se juntan las bocas Los legos en la orca Bajo la bebé Llamando con nadie pero me tienen vela Y ya van a ser